Querido joven Polo Polo, me gustan sus apellidos. Comprendo que es usted hijo de dos primos hermanos, de José Polo y de Miriam Polo. Usted es la evidencia empírica de que si dos primos hermanos se aparean y conciben varón, el varón no nace necesariamente tarado. Hola a todos y todas, en el día de ayer hicimos un en vivo hablando sobre Daniel Quintero y extrañamente bajaron el video, pero qué. Rápidamente quisiera dar contexto a la polémica que suscitó la entrega de más de 25 mil computadores portátiles que en realidad ya han sido más de 60 mil los que se han entregado en Medellín desde que Daniel Quintero es alcalde. Es que, señores, Colombia es el único país del mundo donde se viven denunciando a los políticos por corruptos e ineptos. Vivimos indignados y cada día hay más corrupción. Pero cuando los políticos hacen algo y no algo heroico, algo de lo que deben hacer, algo de lo que les toca hacer, también nos indignamos. Y no hablo de salir a felicitar ni resaltar, pero es increíble el nivel de insensatez y de perversidad de la oposición que están en contra de que jóvenes en Medellín tengan la posibilidad de tener un computador portátil para mejorar el acceso a la información, facilitarles su educación y para que tengan procesos de formación complementaria. Es increíble que se asombren porque se entregan computadores a los niños cuando en los países del primer mundo es normal dotar a los niños de computadores. No importa si tienes o no la posibilidad de tener uno. Aquí en Estados Unidos, donde existe poder adquisitivo, los colegios les dan computadoras a los niños. ¿Cómo es posible que en Colombia se opongan a que cada niño, a que cada niña, a que cada joven que estudia en instituciones públicas de Medellín reciban de manos de la Secretaría de Educación un computador portátil? Vimos al uribismo, al fajardismo, al robledismo, a los medios tradicionales indignados con la noticia y más que indignados, desviando la atención, hablando de cosas futiles como que había desorden en la fila, de cuánto costó la tarima y que unos supuestos influencers estaban siendo pagos por la alcaldía ya que todos estaban resaltando el hecho. Las pruebas, ninguna, solo que publicaron lo mismo y algunos estaban en el estadio. O sea que toda persona que trine a favor de la propuesta es porque le están pagando. Pues me hace el favor, señor Daniel Quintero, y me paga este video. Señores, lo más increíble de este caso es que los más indignados eran los periodistas de algunos medios tradicionales como La W, Caracol Radio, El Tiempo, RCN y Red Más Noticias. Que hablando de estos grandes medios tradicionales, se les olvidó rapidito el escándalo del senador Mario Castaño, en el que se evidenció que estos medios cobraban hasta 4.5 millones de pesos por nota. Dios mío, así lo dejó revelado una transcripción de una grabación interceptada a la señora Nova Lorena Cañón, donde habla con alguien a que inclusive le ofrecía una coima de 500 mil pesos por nota. Escuchen ustedes. El hombre desconocido solicita a Lorena que es una información real y no es mentiras y por eso requiere las publicaciones en un medio nacional. Le cuenta que el candidato le dijo que lo tuviera que poner lo hacía, que lo que tuviera que poner lo hacía. Lorena le dice al hombre desconocido que se puede comprometer con El Tiempo, Caracol Radio, RCN Radio, Red Más y que como es una cosa política, cada nota está costando como 4.5. Hombre desconocido le dice a Lorena que ya le informa al candidato. Lorena le dice al hombre desconocido que esos 4.5, 500 mil son para usted y le aconseja que El Tiempo sería genial para él. Y ahora están indignados porque sin pruebas alegan que les pagaron a los influencers. No sean tan descarados. Llevan años manipulando al pueblo a través de la información, trabajando para los políticos, para los oligopolios hegemónicos de este país. Sus dueños son los mismos empresarios, terratenientes, latifundistas, banqueros que han contribuido a la miseria y a la desigualdad social de este país. Y repito, vienen a dárselas de indignados porque supuestamente unos influencers cobraron por resaltar una campaña que a toda luz le sirve a los niños de Medellín. A usted le puede gustar Quintero, ¿no? ¿Razones para oponerse? Me imagino que tendrán muchas. Yo he tenido diferencias con el alcalde Daniel Quintero, pero no sean tan miserables, no sean tan ruines, solamente porque tienen intereses políticos detrás. Y salen periodistas como el señor Daniel Samper a especular cuánto costaron los computadores. Muy bien que lo haga, está bien. Y los políticos deben responder porque están bajo el escrutinio público. Pero señor Samper, ¿alguna vez le preguntó al señor Gustavo Gómez Córdoba, jefe de Caracol Radio, por qué censuró al periodista Juan Pablo Barrientos cuando le presentó la grabación que acabamos de escuchar donde se comprometía la misma emisora? Señor Daniel Samper se indigna cuando le sacan fake news y cuando se burlan de él por alguna situación, cuando él vive pues básicamente de la burla y también de las fake news. ¿Cuántas veces no ha sido irresponsable y ha trinado lo primero que se le ha atravesado? Se indignó cuando dijeron que él y su esposa estaban en una nómina paralela de Iván Duque sin ninguna prueba. Además, un poco absurdo porque todos sabemos la persecución que ha sufrido el señor Daniel Samper por parte de Iván Duque. Y desde este espectro ideológico es donde se le ha defendido de los ataques de los uribistas. Pero él sí hace lo mismo con los demás, sugiriendo que a los influenses les pagan también sin pruebas. Pero volviendo a las computadoras, costaron más de un millón cien mil pesos, IVA incluido. Cada uno tiene garantía extendida de dos años, son marca Lenovo con disco sólido, se compraron bajo el mecanismo de subasta inversa que hace que los proveedores tengan que competir por precio, están asegurados contra robo y daño y cuentan con un programa de monitoreo que reportan su uso una vez están conectados al Internet. Si se presenta un robo, serán totalmente bloqueados, dejándolos sin utilidad. Y no, tampoco es que sean regalados. Cada estudiante tendrá la herramienta tecnológica durante el calendario escolar. Y una vez culmine el año, el equipo se regresa al colegio para que la Secretaría de Educación haga el mantenimiento y al año siguiente, cuando el estudiante esté matriculado, pues se le regresa de nuevo. Esta idea de los computadores portátiles sería maravilloso que se replicara en todo el país. Esa debería ser la información. Pero no, señores. Estamos en Colombia, donde todo lo hacemos mal. Vivimos indignados y hasta para eso somos malos. Gente, al momento de hacer este video, el dólar acaba de llegar a los $4,806. ¿De quién es la culpa? Como lo dije ayer en el Vetorreacción en vivo, tienen que buscar fuentes reales de conocimiento y de información. Yo no soy economista y los invito mejor a que lean, por ejemplo, el New York Times, The Economist, The Journal Financial, Econométrica o la revista económica de Oxford, que seguro encontrarán los artículos en español. Señores, no se nutran más con la información que les da el hijo de Primos. No se nutran más de la información que les da revista Semana o Blu Radio. No se nutran más con la información que da el señor Alberto Bernal, el mismo que da estos análisis. Mira, yo te puedo hacer una predicción. A Miami no va a llegar este bicho. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste en este momento. Nueva York todavía está frito, aquí en Hudson Yards hay mucho viento y hace frito, pero yo sé que cuando aterrice mañana en Miami va a estar haciendo 25, 27 grados. Y a 25, 27 grados no se transfiere el bicho este, porque se muere. Bicho, frito, se transfiere el virus. Dios mío. Este fue el mismo que dijo que si Duque ganaba, el dólar bajaría a los 2.600 pesos y Duque lo dejó por encima de los 4.600. Señores, por lo pronto los invito a leer y analizar el artículo de la señora Patricia Cohen desde Londres para el New York Times, donde indica que la decisión de la Reserva Federal de aplastar la inflación en Estados Unidos mediante el aumento de las tasas de interés es la causa de la devaluación de otras monedas en el mundo. También hace aumentar el tamaño de los pagos de la deuda e incrementa el riesgo de una profunda recesión. Estos aumentos de las tasas de interés inflan el valor del dólar. La moneda, que básicamente es la referencia para gran parte del mundo y las transacciones provocan inestabilidad económica no solamente en los mismos países ricos, también la provocan en los pobres. En toda Europa, la aceleración del dólar está contribuyendo a alimentar la inflación y esto hace que el euro tenga la devaluación frente al dólar más grande de los últimos 20 años. Pero estos pseudo analistas nos quieren hacer pensar que es culpa de un presidente de un país con una economía emergente como lo es nuestro país. La analista del New York Times indica que esto se debe a que el dólar es la moneda de reserva del mundo, desafortunadamente, y que las empresas multinacionales y las instituciones financieras, independientemente de dónde se encuentren, utilizan con más frecuencia para fijar el precio de los productos y pagar las cuentas la energía, los alimentos suelen cotizarse en dólares señores, no solamente al venderse sino también al comprarse. Lo mismo pasa con gran parte de la deuda de los países en desarrollo. Cuando sube el dólar, la deuda pues sube, sube, por eso es impagable. Como está sucediendo en estos momentos en Colombia señores, ¿vieron cómo está la deuda en el país? Cuando se fue Duque era de casi 394 billones de pesos con la tasa representativa del mercado en ese momento. Esa misma deuda, con el dólar de hoy, está en 480 billones, casi 85 billones de pesos más. Y eso mismo pasa con todos los países del mundo. Otros factores, según Cohen, es la serie de crisis que han sucedido en el mundo últimamente. La pandemia, los atascos en la cadena de suministro, la guerra entre Rusia y Ucrania, desastres climáticos que han puesto en peligro el suministro mundial de alimentos y energía. Y cuanto peor van las cosas, más se compran dólares. Señores, cuando las suben las tasas de interés en Estados Unidos hace que el dólar sea aún más atractivo para los inversores, ya que garantiza mayor rentabilidad. Y esto significa que están invirtiendo menos en los mercados emergentes como Colombia, lo que pone más tensiones en esas economías. Esa es la respuesta porque algunas empresas se están yendo no solamente de Colombia, sino de toda Sudamérica, señores de Chile, de Perú, de Argentina. Pero no todo es malo, según la analista, que califica de inusual concatenación de acontecimientos que han provocado el debilitamiento de la demanda mundial y que empeoran aún más las cosas en los países que de otro modo podrían beneficiarse de una moneda devaluada para exportar, ojo, señores, exportar más sus propios productos que se han abaratado o se van a abaratar. O sea, señores, a valorar más lo nuestro, a fortalecer más la economía interna para poder exportar. Es una solución inmediata que dicen los expertos. No lo dice Beto Coral. No tenga en cuenta ni siquiera lo que yo estoy diciendo en este video. No, señores. Mejor que sirva de motivación para que vaya a investigue por cuenta propia. Así que, señores, a leer mucho para no dejarse manipular. Gente, ¿se acuerdan del escándalo de corrupción del contrato que fracasó y que tenía el objetivo de llevar puntos de Internet a las regiones más apartadas del país y que terminó en la pérdida de 70 mil millones de pesos? Sí, señores, el escándalo de Abunén y Centros Poblados. Pues, aparte que los 70 mil millones no aparecieron, esta mañana en el reporte coronel denunció que Emilio Tapia, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel de Barranquilla por las irregularidades que se presentaron en la adjudicación del polémico contrato entre MINTIC y la Unión Temporal Centros Poblados, pues denunció penalmente a la ex ministra Karen Abudinen por varios delitos que estarían relacionados con el mismo contrato, con el mismo escándalo. Entre esos conductas punibles están interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación. Según detalla Daniel Coronel, en la denuncia Emilio Tapia señala que la entonces ministra habría incurrido en los delitos cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados, admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías, sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas. Cosa que es cierta. Llegada la denuncia a la Fiscalía General de la Nación, serán las autoridades quienes determinen quién tiene la razón. La cosa se le puso más difícil a Karen Abudinen, que recientemente, pues un juez le negó la posibilidad de ser considerada víctima en el caso de Centros Poblados. Señores, qué descaro. ¿Víctima? ¿Víctima de qué? Tremendo. Pero no más tremendo que este señor Emilio Tapia, quien también estaría involucrado en el escándalo de Encali. Dios mío, este señor es un delincuente omnipresente y omnipotente. Yo creo que ya califica para que le hagan una novela en RCN. Increíble. Gente, gracias a todos por su apoyo. Gracias por ver Beto Reacción. No se les olvide darle like, suscribirse y seguirme en todas las redes sociales, así como arroba betocoralg. Las personas que nos quieran ayudar para suplir los gastos dentro del proceso o la demanda que enfrento contra de Álvaro Uribe Vélez lo pueden hacer aquí a través del enlace de Go4Me o a través del enlace de PayPal. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana en Beto Reacción.